buenas gente que tal como están seguimos aquí en los suburbios vamos a tratar de encontrar todos los recuerdos de este pues hay que subir primero por aquí se puede ok perfecto y se pudo genial vale pues aquí tenemos el primero gente ok vale pues aquí tenemos el primer recuerdo gente en el siguiente hay que buscar las máquinas expendedoras de ahí salimos por primera vez a los suburbios no sé si se acuerdan no vale y aquí hay este aquí no habían cerrado la puerta pero ya ya está abierta que vamos hacia la izquierda y aquí vamos a encontrar la primera bueno y venga ok la segunda máquina expendedora está justo enfrente del señor guitarrista excelente llevamos dos y aquí vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siguiente, este, en esta zona del juego, en la zona del centro está todo muy confuso wey, hay muchos, muchos callejones y todo, así que vamos a tomar de referencia esta imagen, ok, ahí vemos que ahí no podemos pasar, vamos a ir hacia acá, miren hacia allá, ven, hacia donde están esos que tienen la grabadora, tomamos a mano derecha donde vamos el carrito este vamos a llegar donde está el señor barrendero, ya lo vieron y subimos por aquí vale donde vean el señor barrendero ahí es y subimos y aquí está el recuerdo, vale ok, aquí está el punto de referencia ahí está el carros azul ahí están los chicos que están bailando y por aquí creo que está esta gente ahí están los chavos que están bailando o los robots y entramos a la barbería gente ahí está la barbería subimos la escalera ay bueno ven el cubo de pintura que está ahí arriba aquí está ok, justo aquí donde está este puesto de comida justo al ladito del holograma que está en en esta rotonda en la señora con razas que vende comida rápida comida chatarra no sé que venda aquí arriba ok gente hay que avanzar un poquito en la historia más que nada ir a robar la batería a la fábrica y vamos a salir de este lado con ese elevador de cubeta lo que va a pasar es de que ahora se va a abrir una puerta que pues estaba cerrada vamos a ver si llegamos rapidito rapidito a él ahora no doy es esta vale mira aquí estamos en frente del robot y aquí está cerrado gente aquí está cerrado había un guarda durmiendo un guardia ahí durmiendo y aquí está vale fácil ok vale gente debimos haber avanzado más aún en la historia estamos en el bar aquí en la discoteca y nos metemos aquí amigos y listo recuerdo encontrado Vale amigos Ha llegado el final Estamos en la cárcel Después de liberar a Clementine Y al B12 Vamos a llegar a esta zona Yo digo que este es Muy fácil de encontrar Básicamente está allí Vale gente Si llegaron hasta aquí Muchísimas gracias Si te ayudó el contenido No olvides dejar tu like Y si gusta suscribirte Adelante Estamos todos los días en directo Como VanJerryTV VanJerry con el 3 Y pues nada Con este sería el último Pues ahí está Para la gente Vale recuerdo recuperado Sale gente Nos estamos viendo En el próximo video Gracias Hasta luego